acá está la nieve en dónde, acá no, está con intermitentes para que te vea, ponte en intermitentes en qué país en qué país en qué país está en nieve, dónde estamos estamos en California, Estados Unidos United States, en inglés con 28 grados Fahrenheit exactamente bueno, eso dice el carro ¿dónde dice 28 grados Fahrenheit? 28 grados Fahrenheit esa está en Fahrenheit no, pero es que es dividido entre no es 32 igual a 1 Celsius es dividido, ¿correcto? bueno, el carro dirá, pues, no sé no sé no lo sé hemos pasado un poco